¿Alguna vez estando solo en tu habitación te has puesto delante del ordenador y te has declarado a una chica que te gusta? Los jóvenes, si estamos solos en la habitación delante del ordenador, no nos declaramos normalmente. ¿Y qué hacéis? ¿Jugáis al solitario? Bueno, bueno, sí, es solitario. Sí, jugamos al solitario. Joder, ese juego es un vicio, ¿eh? Sí, desde luego, es engancha. Es que te enganchas ahí a jugar, dale que dale, dale que dale, y dale que dale, ahí te puedes estirar ahí toda la tarde, ¿eh? Yo a los 10 minutos ya me he cansado, ¿eh? ¿Sí? También te digo. Eso es que ya ha jugado mucho y lo tienes muy listo. Te aseguro que a los 15 aguantaba más, bastante más, pero cambiemos de tema que a lo mejor me están viendo mis padres y no quiero hablar de esto, ¿vale? Sigo con lo mío porque como analista especializado en el mundo del...